Hola, mi nombre es Daniel Osorio. Soy copy creativo en Agencia Central. He trabajado en varias agencias como BRM, Reinvent Cali y Butaca Group aquí en Bogotá. Gracias a ellas he obtenido varios reconocimientos en mi campo. Dos TEPI en Argentina, un shortlist en el Festival El Dorado, dos TeamCAP y un Persepo. Gracias a Trompo, hoy soy campeón de la creatividad. Aquí te ayudarán a poner en forma tus ideas y estrategias para que seas un ganador de rounds creativos.